hola soy pablo moratinos consultor de marketing online y analítica digital en tres y media comunicación voy a ser tu guía durante este curso de google analytics para growth hacking el objetivo del curso es que conozcamos sobre todo las nuevas propiedades de google analytics conocidas como gea 4 o google analytics 4 de cara a enfocarlas en optimizar en mejorar el rendimiento de tus acciones en growth hacking durante el año 2020 google analytics presentó las nuevas propiedades como te decía antes de gea 4 estas propiedades son realmente diferentes son muy potentes pero se trabaja con ellas de forma distinta a como lo hacíamos con las tradicionales o las propiedades de web analytics 3 o universal analytics como eran conocidas popularmente durante este curso vamos a conocerlas profundamente y sobre todo en aquellas partes que están más relacionadas con la optimización de resultados para que seas capaz de sacar mayor rendimiento a tus acciones de growth y mejorar sucesivamente paso a paso nos vemos dentro